Y como desde hace años ya se está preparando la jornada Universidad de Puertas Abiertas que tendrá como protagonistas a los jóvenes estudiantes de los últimos años de los establecimientos secundarios de Río Cuarto y la región que vienen a conocer la oferta educativa, a familiarizarse con la vida universitaria. Por ese motivo nos acompaña hoy Ana Montenegro de Información Académica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Hola Paula, muchas gracias por la invitación. También está Nico Gallo de Orientación Vocacional, psicólogo. Gracias a ambos. Gracias Paula por convocarnos, por dialogar un poco sobre, no solamente sobre JUPAS sino nuestra experiencia en lo que fue el Congreso, el Encuentro Nacional y Latinoamericano sobre Ingreso Universitario. Casualmente, ¿no? Desde Información Académica como de Orientación Vocacional se trabaja de manera conjunta, acercando no solamente la información sino también siendo partícipes de propuestas como la del Congreso. ¿En qué consistió? Bien, el Congreso fue una instancia muy importante, bien, como bien decís, tanto mi área que es la de Orientación Vocacional como la de Ana que es la de Comunicación. Trabajamos justamente para, bueno, dar a conocer una propuesta académica, ayudar a los jóvenes a decidir sobre su proyecto de futuro. Y este encuentro básicamente trató sobre esto, ¿no? Un encuentro fue el quinto, perdón, el octavo Encuentro Nacional y el quinto Latinoamericano. Es decir, nos encontramos no solamente de la mayoría de las universidades públicas de Argentina sino también de otros lugares de Latinoamérica, compartiendo experiencias. Este encuentro tenía cinco ejes, uno que tenía que ver con inclusión, otro con políticas públicas, otro con gestión institucional. Y otro eje con prácticas pedagógicas. Prácticas pedagógicas. Desde Orientación Vocacional participamos presentando una experiencia de trabajo justamente con el área de comunicación en el eje de articulación donde estuvimos trabajando desde el programa Nexos una articulación con la escuela secundaria. Así que fuimos a trabajar y presentar eso. Bueno, fue bastante gratificante el encontrar que en la mayoría de las universidades no solamente nos encontramos con las mismas problemáticas sino que también nos encontramos con las mismas estrategias para hacer frente a estas problemáticas, ¿no? Entonces fue como redescubrir que este trabajo que estamos haciendo en nuestra universidad está en coherencia también con otras universidades, no solamente de Argentina sino de Latinoamérica. Que los procesos son similares, ¿no es cierto? En el caso nuestro, desde Comunicación Académica también se presentaron dos trabajos. Uno de ellos que tiene que ver con todos los dispositivos de comunicación para acompañar a los jóvenes que están armando su proyecto de futuro y en uno de los ejes, este fue en el eje de articulación y presentamos otro en el eje de inclusión donde fue la propuesta de todo el trabajo que estamos haciendo desde el área con los ENMAS. ¿Y para un joven armar su proyecto de futuro? Y es empezar a pensar qué va a hacer cuando termine el secundario. O sea, está armando, nosotros acompañamos y no necesariamente tiene que pasar por la universidad. Digamos, nosotros desde el área queremos que muchos jóvenes y adultos sigan eligiendo y apostando en la universidad pública. Desde nosotros esa es nuestra tarea. Pero cuando vamos a los talleres y demás, trabajamos pensando y decir bueno, ¿qué quiero hacer cuando termine el secundario? Y el abanico es amplio. A lo mejor el proyecto de futuro no es la universidad de manera inmediata. Pero la posibilidad desde nosotros tiene que estar. Y tenemos que llegar a todos los sectores. Y respondiendo a esta pregunta que haces también, Paula, sumo que en general para quien termina la escuela secundaria puede implicar una crisis y un desafío el pensar y decidir qué hacer. Porque a veces, aunque no sea inmediata, suele ocurrir a veces que la crisis viene a posteriori. Cuando uno ya empieza a transitar la vida universitaria se da cuenta que, uy, me apuré, no es esto, lo que quería. O elegí algo pensando que era otra cosa. O no me pregunté por qué me interesa, qué me gusta. Entonces, cuando uno va a la escuela, la primaria, la secundaria, está todo como muy pautado. Y pareciera que no hay mucha elección ahí. Y es como lo que se debe hacer y nadie o la mayoría no se cuestiona ese deber ser. Y esto de poder elegir qué hacer cuando termina el secundario es como una de las grandes elecciones que uno hace en la vida. En donde a veces se vivencia como que se juega la vida en esa elección. Y hay que desdramatizar un poco que, si bien es una elección donde un poco hay que jugarse, eso no implica que se juegue la vida. Y ya no hablamos tanto de proyecto de vida. Porque ese proyecto puede ser distinto. Hoy es la universidad, mañana puedo decidir no seguir más y armar otro proyecto. Entonces, armar un proyecto de futuro y el futuro lo vamos construyendo. Que podría implicar un trabajo, un estudio. Exacto. Ambas cuestiones. Yo mencioné que se vienen estas jornadas universidad de puertas abiertas. Que si bien es una propuesta académica que se organiza desde información académica. Bueno, orientación vocacional también tiene una presencia importante en esto. Es un paso más dentro de la universidad, ¿no? La universidad presenta su oferta, lo hace en esta instancia. Pero bueno, hay una previa, como ustedes están contando, y una continuidad. Hay todo un trabajo, o sea, si bien Jupa es lo que más se conoce, está instalada. Es lo que transciende en lo mediático, ¿no? Es lo que transciende en lo mediático. Hay todo un trabajo sostenido desde las dos áreas, orientación vocacional, comunicación académica. Y donde también al interior hemos aprendido y estamos aprendiendo a trabajar conjuntamente, que no es fácil. Y articular, o sea, palabras que suenan bien, pero suele ser difícil, digamos, trabajar. Entonces, en esa articulación que estamos trabajando cotidianamente, se viene la Jupa. Y vamos armando esta instancia. Durante el año, desde el área, hay distintos dispositivos. Visitas, talleres, talleres en las escuelas secundarias, talleres en los ENMAS, talleres acá en la universidad. Pero bueno, la Jupa es ya poder profundizar los campos ocupacionales. Es donde la universidad toda abre sus puertas, ¿sí? Y hay que articular al interior para poder abrir esas puertas. Vienen los jóvenes a talleres específicos. Puede que confirmen su elección o pueden que digan, la verdad que esto no es para mí. Y eso es positivo. Nosotros lo tomamos como positivo también. Claro, claro. Nico, vos dijiste que en la participación que han tenido en este congreso, bueno, lo importante fue corroborar que otras universidades están recibiendo las mismas inquietudes por parte de los jóvenes ingresantes y los que ya están de manera permanente estudiando. Y que las estrategias son similares. ¿Cuáles serían esas demandas y esas estrategias? Bien, nos encontramos con que en los últimos años la cantidad de personas que ingresan en el sistema universitario al primer año va creciendo. Esto es lo que se compartía desde las diferentes universidades. Pero así como ese número, esa cantidad de personas ha sido mayor año a año, también encontramos como gran cantidad de deserción, sobre todo durante el primer año. Es obligado a todos quienes formamos parte de las universidades a pensar estrategias para que quien elija la universidad, quien nos elija en tanto proyecto de futuro, pueda conocer cabalmente qué es lo que está eligiendo. Nosotros encontramos que hay elecciones que son bastante inmaduras vocacionalmente hablando. Elecciones en donde los jóvenes eligen algo pensando que es otra cosa, entonces se dan como con la cabeza contra la pared en el primer año de la facultad. Encontramos jóvenes que por esto de mudarse para poder estudiar, les cuesta mucho. Esto de la nueva etapa, el estar lejos de la familia, de los afectos, y no se dan el tiempo para poder justamente madurar la elección y para poder justamente apropiarse de la elección. Entonces desde las diferentes universidades, estas son algunas de las problemáticas, hay otras también, pero como la de la ansiedad ante los exámenes, desde las diferentes universidades estamos trabajando, o sea, no solamente en el primer año de las carreras, sino fundamentalmente antes. Y desde acá, nuestro servicio de orientación vocacional, nosotros trabajamos con talleres todo el año, desde marzo hasta diciembre en procesos de orientación vocacional, de reorientación. Este año comenzamos a trabajar junto con el área de comunicación, este, perdón, es el segundo año, en un programa anexo, donde trabajamos con los docentes de todas las escuelas públicas y privadas, pero fundamentalmente públicas, que tienen a cargo la materia de formación para la vida y el trabajo, que es una materia que está en quinto año, en donde trabajan cuestiones vocacionales. Se van incrementando las posibilidades, ¿no? Desde diferentes programas y espacios. Yo quería cerrar un poquito con esta idea también del Congreso, donde también hay otra, esa diversidad de miradas, cómo nos enriquece a nosotros, universidades también un poco más históricas, como la Universidad Nacional de Córdoba, con otras trayectorias, y esa diversidad de miradas con otras universidades, como la Jaureche, José Cepaz, que tienen en relación al ingreso, miradas un poquito más flexibles e inclusivas, y esas experiencias son las que se ponen en juego en las distintas mesas. Los que nutren, ¿no? Los que nutren. Los que nutren y retroalimentan también. Nosotros, por ejemplo, es que somos comunicadores en un área central. Eso también es llamativo para el resto de las universidades, porque no hay, por faltas de presupuestos, y los posicionamientos políticos de cada una de las universidades. Eso estuvo como muy presente en este encuentro de ingresos, y decir, bueno, ahí hay desde dónde nos paramos para sostener y acompañar a nuestros ingresantes. Bien. Gracias a ambos. Gracias por venir a compartir esta experiencia, por haber hecho la invitación también entonces, y contarle a la gente en qué van a consistir estas jupas, que se vienen en septiembre. Creo que nos dijimos Paula del Día, que son cinco y seis de satélite. Cinco y seis. Lo tenemos en los títulos. Ah, ah. Así que por eso no hacía falta hacer hincapié en el detalle. Muchas gracias a ambos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.